Desde posiblemente la última película de Jim Carrey hasta el Knuckles de Idris Elba, resultando mucho más sexy de lo que incluso los memes lo hicieron parecer, la secuela cinematográfica de Sony tiene muchas cosas detrás de cámara que hacen que esta película sea aún más interesante. Ya hemos explorado el detrás de escenas de las películas de Sony, pero hay mucha información nueva ahora que Sonic 2 se lanzó oficialmente, por lo que es el momento perfecto para sumergirse aún más en los hechos de detrás de escenas. Probablemente habrá unos spoilers en este video, así que si aún no has visto la película, ve a verla. Cubrí mucho sobre las etapas de producción de Sonic 2 en el video anterior, pero en caso de que no lo hayas visto, aquí hay un resumen rápido de algunas de las cosas técnicas que se produjeron en el set. Por un lado, para tener una buena idea de la ubicación de los sonidos CGI, el equipo utilizó sustitutos de marioneta para ciertas partes de la filmación, para las secciones donde había más movimiento, solo las cabezas de las marionetas estarían en la toma con un integrante del equipo, sosteniéndolas a la altura estimada del personaje, y para las secciones con menos movimiento, a veces los títeres no estaban allí, y los actores tenían una línea de cinta para guiarlos hacia donde debían mirar. Ben Schwartz utiliza la tecnología de captura facial como una forma de transportar su actuación a nuestro erizo CGI, una técnica en la que se colocan varios puntos negros en la cara de un actor, y se utilizan para captar con precisión cada movimiento de su cara. Además, Jim Carrey realmente debe disfrutar su papel como Robotnik, porque en las imágenes filtradas del set, podemos verlo siendo levantado en el aire para emular su forma de Super Robotnik. Hablando de Carrey, el actor es ampliamente celebrado como uno de los mejores actores de comedia de nuestra generación, con películas exitosas como Ace Ventura, La Máscara, y ahora las películas de Sonic. Y tengan en cuenta que lo digo en plural, porque es conocido por no regresar a las secuelas, pero Sonic 2 es un caso especial. Cuando se le pregunta por qué no suele hacer secuelas, dice, la mayoría de las veces, cuando no haces algo que realmente impacta a la gente, las secuelas tienen un rendimiento decreciente, y si lo sigues haciendo repetidamente, te terminas imitando a ti mismo, no estás usando tu inspiración original. Y tiene razón, porque cuando repitió sus papeles para Ace Ventura, y una pareja de idiotas, las secuelas fueron criticadas en gran medida por los críticos, y muchos las tratan de malas imitaciones del original. Entonces, ¿qué tiene de diferente Sonic 2? Carrey explica que ya tenía un arco de personajes en mente, entre las dos películas, pasando del loco Dr. Robotnik al demente y obsesionado con Sonic Eggman. Esto lo ayudaría a elevar su desempeño y evitar simplemente imitar a su personaje de la última película. También dice que le encanta que su personaje sirva como antítesis de la juventud y la inocencia, obligando a Lirizo a crecer y volverse más responsable como resultado. Él creía que el mensaje de la mayoría de edad y la aceptación de responsabilidades sería uno con el que resonarían muchos niños y adultos. Al Robotnik de Carrey en Sonic 2 le dio mucha libertad para capturar la esencia de un doctor loco con habilidades divinas. Incluso con esa libertad, Carrey todavía tenía algunas solicitudes para su personaje que quería ver llevadas a la pantalla grande, uno de los cuales era convertirlo en el Eggman o hombre huevo redondo que está presente en los juegos. Carrey afirma que era muy importante para él conectarse con ese Robotnik que la gente estaba acostumbrada a ver en su videojuego. Incluso quería que tuviera el traje redondo, pero los altos mandos lo rechazaron. Es bueno saber que Carrey se comprometió a mantenerse fiel al material original a pesar de que su idea fuera descartada. Pero tal vez estén guardando la apariencia para Sonic 3 como su última transformación de personaje. Es decir, si Carrey decide no retirarse. Al menos obtuvimos un pequeño huevo de pascua que muestra el traje redondo en la película. He dicho esto antes en videos anteriores, pero Ben Schwartz hace un trabajo increíble al darle vida a Sonic y según él mismo, siempre tuvo tres cosas en mente para cuando retratara al erizo azul. Uno, cómo reaccionaría un niño ante las situaciones de la película. Dos, la caracterización de Sonic en los videojuegos. Y tres, referencias a la cultura pop de los 90. Dado que la actuación de voz generalmente se realiza antes que la animación, Schwartz tuvo que expresar a su personaje solo con su voz y la forma en la que lo logró fue interpretando el aspecto infantil de Sonic. Y dijo, Es divertido jugar con esos niveles, así que a veces me encuentro exagerando más de lo que nunca haría en una presentación en vivo. También se inspiró en la actitud rebelde que exuda Sonic en los juegos, citando la animación de espera de Sonic cuando se deja inactivo durante demasiado tiempo. Y por último, pero no menos importante, cuando se trata de comedia para la película, Schwartz se aseguró de incluir tantas referencias a la cultura pop de los 90 como pudo. Y desde que comenzó, Ah, y tenía que incluir este aquí, porque Schwartz está registrado diciendo que Grande el Gato es su personaje favorito. Mira, honestamente, si este video no tuviera que durar 10 minutos, lo terminaría aquí, porque esa es toda la información que siento necesaria de transmitir. El Gato recibió un poco de amor del integrante principal del elenco, y ahora todo lo que necesitamos es que haga un cameo, o por lo menos me conformaré con una referencia a él en las películas. ¿Recuerdas la referencia de Jan Ralfio en Parks and Recreation, que Sonic hizo durante su fiesta solo en casa? Bueno, según Ben Schwartz, esa línea fue en realidad una excepción a la idea de que Sonic hace un montón de referencias a la cultura pop de los 90. La idea original de esa escena era que se suponía que el erizo haría una broma refiriéndose a otra película o franquicia de televisión, pero obtener los derechos de cualquier referencia que quisieran hacer podría haber sido complicado. Entonces, en el último minuto, Jeff Powell le sugirió que recreara la icónica línea The Worse del clásico televisivo. Además, también planearon agregar una segunda broma de Parks and Recreation, que hace referencia al No sea sospechoso de Jan Ralfio, una pequeña canción que su personaje cantó en broma después de fingir su propia muerte. Desafortunadamente, decidieron eliminarla porque en palabras de Schwartz, más de una referencia de Jan Ralfio son demasiadas referencias de Jan Ralfio. Dar vida a Knuckles fue un gran desafío según el director Jeff Powell. Dado que es un personaje casi tan importante como Sonic, solo tenían una oportunidad de hacerlo bien. Afortunadamente, parece que se está ampliamente de acuerdo en que la representación del Equidna Rojo de Idris Elba fue un gran éxito entre el público y como fanática de Sonic, me encanta que lo trajeron de vuelta a sus raíces y ya no es solamente un alivio cómico. Cuando se le preguntó por el proceso de escribir a Knuckles, Powell afirmó que tenían que encontrar un equilibrio entre la historia de los juegos y la que crearon para la película, y en lo que respecta a la de los juegos, le encantaba que originalmente Eggman lo usara para su beneficio. También quería asegurarse de que en la película se lo tomara en serio, ya que ha sido usado para la comedia en los últimos años, así que se aseguró de que fuera un adversario amenazante para Sonic. Después de dominar la caracterización, era hora de que encontraran la voz adecuada para Knuckles, y aunque la voz de Idris Elba ya era increíble, Powell dice que tuvieron que hacer un poco de trabajo para encontrar el tono adecuado. En una entrevista afirmó, Es decir, obviamente Idris tiene un acento británico muy claro, y eso queda un poco raro con la idea de que Knuckles provenga de orígenes más tribales. Luego continúa diciendo que el acento inglés de Elba tenía un aire de sofisticación que no encajaba con el equidna, y que tomó un poco de ida y vuelta para aterrizar en la voz más cruda e intimidante que obtuvimos en el corte final. Sonic 2 tuvo un par de locaciones de películas, comenzando con la ficticia Green Hills, donde vive nuestro elenco principal, luego Seattle, la ciudad más cercana, y Hawaii, donde se lleva a cabo la boda. Los lugares reales de filmación son un poco diferentes, dado que Green Hills es ficticio, se verá diferente si se filma en Fort Langley, Columbia Británica. El siguiente paso fue rodar en Vancouver, Canadá, donde rodaron las tomas de Seattle, y por último, el equipo fue a Capulet, Hawaii, para filmar las tomas de la isla donde se encontró la esmeralda maestra. El agente Stone se ha ganado mucho amor de los fans de Sonic desde su debut en Sonic 1, y en Sonic 2, su personaje parece ser una versión más codependiente del personaje, ya que se le ve haciendo un café con leche con la cara de su jefe. Creo que este hombre podría tener el síndrome de Estocolmo o algo así, porque Robotnik no lo trata muy bien, se merece algo mejor. De todos modos, el actor del agente Stone, Lima Job, dice que encaró a su personaje tratando de no imitar lo que hicieron la última vez, y mantenerse fiel a cómo su personaje interactuaría con los demás a lo largo de la película, una filosofía que comparte con Jim Carrey cuando se trata de secuelas. Y hablando de Carrey, también habló sobre su experiencia en el set, trabajando con una de sus inspiraciones actorales, y afirma que la dedicación de Carrey elevó su propia experiencia. Y por último, pero no menos importante, parece que tenemos confirmación oficial de que los altos mandos quieren llevar esto en la dirección de todo un universo cinematográfico. Con uno de los productores de las películas declarando descaradamente, estamos creando un nuevo universo cinematográfico de Sony, así que sabíamos que íbamos a agregar otros personajes como Tails y Knuckles, nuevos en las películas, pero amados por los jugadores de todo el mundo. E incluso el CEO de SEGA, Haruki Satomi, interviene con una entrevista con Eurogamer afirmando, tenemos una asociación notable con Paramount, y estamos emocionados de continuar expandiendo la franquicia de Sonic, el erizo con ellos. Esto puede parecer un poco obvio con el anuncio de una serie de Knuckles, pero confirma que detrás de escena podría estar comenzando una planificación nivel UCM, y podríamos ver muchas historias diferentes que se cruzan y culminan con un gran final. Por ahora mantengamos nuestro entusiasmo bajo control y sigamos esperando a Sonic 3. Un último hecho detrás de escenas para ustedes, que es más que evidente, es la dedicación de la producción para expandir este universo, al incluir más conocimientos y referencias de los juegos. Si están interesados, les sugiero que echen un vistazo a nuestros otros videos sónicos, que exploran los diversos huevos de Pascua y las referencias a lo largo de la segunda película, solo para ver qué tan dedicado fue realmente el equipo. Eso es todo lo que tengo para ustedes por hoy, y no puedo creer que realmente esté diciendo esto, pero después de saber que a Ben Schwartz le encanta grande el gato, creo que en realidad podría tener la oportunidad de ingresar al universo cinematográfico.